bienvenidos a esta nueva serie de vídeos titulada analizando películas de D&D para ver qué tan buenas son acá vamos a ver todas las películas que encontré que se hayan hecho sobre D&D no sobre juegos de rol en general o cosas que se pueden adaptar a una campaña como puede ser el señor de los anillos voy a enfocarme en D&D así que hay películas que voy a tener que dejar afuera como los juegos de vender que son una parodia de D&D tampoco vamos a analizar series en las que jueguen a D&D como ser Stranger Things o Community porque un par de capítulos no son suficientes a las películas las vamos a calificar en dos categorías primero qué tan buenas son como películas en sí en la escala de 1 a 5 pororos y segundo qué tan fieles son a D&D en la escala de 1 a 5 testers quiero aclarar antes que nada que esto está basado totalmente en mi opinión personal no soy crítica de cine no estudié cine no sé nada sobre cine sí sé sobre ver películas malas y tengo un poco un pororo así que tal vez se sirva de algo vamos a ir en orden cronológico y la primera de la lista obviamente va a romper con las reglas que establecí hace dos minutos porque Maces and Monsters o laberintos y monstruos no es sobre D&D es sobre M&M Maces and Monsters una sátira ficticia de D&D ahora bien porque si no es de D&D la estoy incluyendo en esta lista se estarán preguntando probablemente no es así esta película fue importante en el contexto histórico de D&D está basada en el libro homónimo de Rona Jaffe y la pueden encontrar en youtube aunque sin subtítulos desde ya les aviso que voy a hablar sobre personas que deciden quitarse la vida por cuestiones de disociación y ansiedad social así que si esto les llega muy fuerte les pido que no vean el vídeo y pidan ayuda a sus seres queridos la película salió directo para televisión en 1982 basada en el libro escrito en 1981 muy sueltamente basado en un hecho real que pasó en 1980 así que como ven todo pasó muy rápido acá resulta ser que un joven llamado James Dallas Eckberg III alto nombre por cierto se quitó la vida en unas cuevas cerca de su universidad el chico tenía 16 años había sido aceptado en la universidad por ser un prodigio tenía toda la presión de los padres encima y además era gay cosa que todavía estaba súper mal visto en esa época pero cuando encontraron su cuerpo culparon a D&D porque pintó así que en tres días tres días rona que nunca había jugado D&D y estoy segurísima que nunca lo jugó después escribió esta novela sobre cómo D&D te lava el cerebro en la época al juego lo culparon de todos los males de la sociedad lo asociaron con cultos satánicos asesinatos de todo igual como pasó con el rock antes como pasó con los videojuegos después y cómo va a seguir pasando porque la ignorancia cíclica en este contexto en que el pánico moral culpaba D&D de destruir la ética y el sentido de la realidad de la juventud sale esta película protagonizada por nada más ni nada menos que Tom Hanks esta fue la primer película estelarizada por él y se nota que aprendió a actuar con el paso del tiempo porque en esta mamita en síntesis la peli trata sobre un chico que se mete demasiado en su personaje al punto que ya no logra distinguir la realidad tuvieron un presupuesto de 200 mil dólares que no es mucho que digamos pero es una película hecha para televisión así que creería que es suficiente los efectos son prácticos porque no había plata para especiales la música es bastante genérica y no acompaña las escenas como en una parte en que Tom Hanks corre asustado mientras lo perciben unos ladrones con un chaval de fondo es genial las voces fueron sobre impuestas en un par de escenas y se re nota que lo están leyendo al principio no podría pensar que esto es una comedia porque arranca igual que las pelis de la pistola desnuda con el punto de vista de la sirena de un patrullero pero el auto no atropella a nadie así que está todo mal como toda película en la que no pasa nada interesante esta arranca por el medio con la escena más llamativa de todas al parecer un chico desapareció en unas cuevas y cuando un periodista le pregunta a la policía qué onda le responden ni idea pero nos comentaron que estaba jugando en bases and monsters porque por cuestiones de copyright no pueden decir dungeons and dragons así que en vez de tener calabozos y dragones tienen laberintos y monstruos pero me voy a referir al juego como m&m de ahora en adelante porque me parece graciosísimo que unos confites de chocolate estén volviendo loca a la gente el periodista demostrando una altísima ética profesional graba su reporte culpando a m&m diciendo que es un juego en el que los jugadores crean un personaje para jugar lo cual es cierto y se sumergen en un mundo de fantasía que sí también es cierto pero según esta película el único objetivo de m&m es juntar la mayor cantidad de oro posible sin morir en el intento los jugadores crean un personaje imaginario que es arrojado a un mundo de terror fantasmagórico el objetivo del juego es el de amasar una fortuna sin que le maten a uno no o sea no señor eso es el gta le faltan 20 años para poder culpar ese juego de todos los males de la sociedad es más déjenme los comentarios cuál es el objetivo de la campaña que están jugando ahora mismo así vemos cuántos de ustedes están jugando solo por el oro después el periodista sigue diciendo que en m&m los jugadores reviven sus traumas emocionales y usan el juego para poder resolverlos podríamos decir que es una especie de psicodrama donde los jugadores resuelven sus tensiones personales proyectándolas en el juego pero en esta ocasión es posible que no sólo se haya perdido la frontera entre la realidad y la ficción sino también una vida y no esto no sólo es cualquiera sino que sabemos que puede ser peligroso hay un podcast muy interesante que hicieron las chicas de aquelar el rolero sobre el bleed y ahí cuentan que es y es que en los juegos de rol cuando básicamente llevas tus problemas emocionales al rol o no puedes distinguir entre persona y personaje y lo peligroso que puede llegar a ser dejo el link a la descripción para lo que quieran verlo este fenómeno es algo que se recomienda evitar no es algo que se considere como una de las mecánicas esenciales del juego o uno de los beneficios de jugar rol el rol no es terapia la terapia es terapia así que el minuto 30 de la película ya sabemos que la autora no tiene ni idea de qué va de y de y nada de lo que siga puede llegar a mejorar esto de ahí vamos al pasado donde conocemos a los personajes primero está jay que no es un avioncito pero si un súper genio porque la madre lo dice tan bueno tienes un coeficiente intelectual de 190 así que no me importa demasiado que sea tan alto no va a demostrar en ningún momento de la película que es un genio así que menos mal que lo dijeron ahora acá lo que me encanta es que tiene un pájaro que habla y es tan pero tan bueno el pájaro que habla con el pico cerrado es genial pobre jj sigue kate la personificación de la escritora en la historia y no lo digo porque si es una protagonista femenina en una novela escrito por una mujer obviamente es la escritora escribiéndose la historia lo digo porque kate es convencionalmente atractiva los hombres le tienen miedo porque es demasiado inteligente quiere ser escritora y obviamente todos los personajes masculinos están enamorados de ella después tenemos a daniel un rubio menemista con toda la personalidad de la leche en polvo él quiere crear videojuegos pero los padres no lo dejan porque no es un laburo en serio y nunca nadie se va a hacer rico haciendo videojuegos por último está tom hanks su personaje se llama robbie pero prefiero decirle tom hanks él es un buen pibe la madre es una alcohólica el padre es un violento y al parecer lo expulsaron de la universidad anterior porque jugaba tanto de m&m que reprobó las materias jay jay daniel y kate están buscando un cuarto jugador para su mesa de m&m así que jay jay pega un cartelito en el comedor y se sienta a mirarlo todo el día para ver quién acepta tom hanks se para adelante del cartel así que jay jay asume que estaba leyendo su pedazo de papel cuando tranquilamente podría haber estado leyendo cualquier otra cosa pero sí estaba leyendo su pedazo de papel y le pregunta si juega m&m tom hanks dice que dejó de jugar que no se va a sumar a la mesa y que bla 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 pero jay jay lo ignora por completo y le invita a una fiesta que va a hacer a la noche en dicha fiesta jay hace que tom hanks hable con kate y ahí el pibe se enamora de ella porque obviamente que se enamora de ella mirala está ahí es una mujer que más puede necesitar un hombre para enamorarse así que tom hanks empieza a cimpiar a kate como los nerdos que son se ponen a hablar de m&m y kate le pregunta a tom hanks qué level es porque como todos sabemos no existe tal cosa como crear un personaje nuevo y cada uno tiene un solo personaje a un nivel específico que arrastra a todas partes no me digas a qué nivel nivel 9 nivel 9 igual que yo justa casualidad el personaje de tom hanks y el de kate son level 9 así que ya le reinsiste para que se sume a la mesa ahora bien tom hanks le dijo a ella que lo expulsaron de la universidad anterior por jugar demasiado y básicamente volverse adicto y si a mí una persona me dice eso yo le diría che que garrón que bien que pudiste frenar las adicciones son malas está bueno que hayas podido ponerte prioridades y puedas volver a enfocarte en tus estudios kate con su menos 10 en empatía le insiste que tiene que jugar con ellos jay y daniel se suman a la conversación y entre los tres le hacen un peer pressure para que se sume a jugar pero él dice que no porque se mete mucho después no puede estudiar y acá me encanta porque la respuesta de ellos a este planteo es solo jugamos dos o tres veces por semana qué clase de dm masoquista prepararía dos a tres sesiones semanales durante todo el año escolar creo que ni un sandbox podría jugarse de forma tan intensa a tom hanks me parece moderado jugar tres veces por semana así que acepta arrancan a jugar y todo marcha bien daniel es el inspector del laberinto que juega con glacia la luchadora que es como ser una guerrera jay juega con el duende frilic el frenético de glosamir que no sé si se supone que es un pícaro o un bardo y tom hanks es pardieu un hombre de dios o clero sigue un pequeño montaje de ellos haciendo vida normal pero con una canción romántica de fondo para explicar que tom hanks y kate se están enamorando después tom hanks cuenta como su hermano hal se escapó de su casa para ir a nueva york y como él se siente culpable porque le dio plata la culpa le hace tener unas pesadillas recurrentes de bajo presupuesto que me hacen pensar en las intros viejas de james bond una joyita todo marchaba relativamente bien hasta que arrancan las épocas de exámenes y los chicos ya no pueden jugar tan seguido por tan seguido me refiero que hace tres días que no juegan y esto jay jay le cae para el traste como no quiere tener que esperar un par de días más para poder jugar decide que lo único lo único que le resta por hacer es quitarse la vida y quiere hacerlo de forma tan dramática y espectacular para que salga en los diarios y la gente siga hablando sobre él por siempre joven genio se suicida en las cuevas se hablará siempre de ello será inmortal tienes un coeficiente intelectual de 190 cerca de la universidad hay unas cuevas misteriosas y prohibidas y decide que ese es el mejor lugar para hacerlo así que sin dejar una nota ni decirle a nadie dónde pueden encontrar su cuerpo para poder volverse la leyenda que quiere ser jay jay se va a mitad de la noche a las cuevas misteriosas y prohibidas por alguna razón inexplicable jay jay con sus 190 de icu piensa que estas cuevas de muerte y perdición en la que se rumorea muchos estudiantes se perdieron y no lo volvieron a ver y donde probablemente haya serpientes osos ratas y murciélagos con rabia es el lugar perfecto para hacer la arte de m y m le propone la idea a los pibes y kate al mejor estilo germany lo único que le preocupa es que los vayan a expulsar ninguno de los cuatro en ningún momento piensa que las cuevas de muerte y perdición donde se sabe que otra gente se perdió puede hacer un mal lugar para estar jugando m y m le tengo que dar mérito a jay jay porque logra armar una alta mazmorra acá a dato anecdótico cuando leí esto en el libro fue que me dieron ganas de ser dm por primera vez coste que cuando leí esto en mi tierna adolescencia nunca había escuchado hablar de d y d y esta experiencia interactiva con el entorno me pareció súper copada así que gracias rona chafe tu libro sobre los peligros de jugar rol me dio ganas de jugar rol ni para eso sirve el libro en fin volviendo a la película los pibes se meten en personaje al toque excepto que que se supone que es la guerrera más valiente del mundo pero le tiene miedo a los murciélagos que sé yo batman también le tiene miedo a los murciélagos y un superhéroe así que se lo voy a dejar pasar lo que no les voy a dejar pasar es que el rubio menemista ex dm y supuesto jugador experimentado de m&m estando en estas cuevas de muerte y perdición absoluta en las que él mismo dijo que se perdieron dos pibes les propone a los demás que se separen para buscar pistas porque no nos separamos para buscar la verdad no creo que sea una buena idea qué te pasa tienes miedo chabón no se para en la parte nunca y menos en unas cuevas de muerte y perdición esto ya no es un juego es la vida real no vas a respawnear tu estupidez tiene consecuencias y no se separa la party acá es cuando vemos el primer indicio de que tom hanks está medio de la cabeza medio muy porque flashega que vea un monstruo de verdad pero los amigos sólo piensan que el pibe es muy bueno rodeando y lo felicitan no claramente la psiquis de tom hanks vendía de un hilo porque con sólo la arpear una noche ya se queda metido dentro de su personaje y no vuelve a salir volvemos a tener otra pesadilla a través de un caño de pvc con su hermano que en realidad es la voz de tom hanks pero hecha más grave que le dice que para tener el level más alto tiene que ser casto como un hombre sagrado así que nada de noviecitas tom hanks corta con kate aunque es lo que me llama la atención es que le dice kate y no glacia que es el nombre de personaje y lo más ridículo es que le ponen un ya sexy de fondo porque no hay nada más romántico que decir no sos vos soy yo no tiene nada que ver con ti es solo mi igual la tristeza le dura poco a kate porque en la escena siguiente se pone de novia con daniel hablan un poco sobre cómo tom hanks está metido dentro del personaje de pardew pero no les parece preocupante porque está resolviendo sus problemas personales dentro del juego como hacen todos intentan hacer un poco de desarrollo de personajes pero los actores sacaron uno en actuación tom hanks en el mientras sigue teniendo sus sueños proféticos de pvc que le da más instrucciones sobre cómo vivir después tenemos una escena en que justa casualidad kate iba andando en auto de noche cuando lo ve a daniel en bicicleta y decide seguirlo y él estaba yendo a nada más ni nada menos que las cuevas kate tiró un uno en sabiduría decide seguirlo y se pierden las cuevas pero rubio menemista la encuentra y todos felices capaz esto les sirva de elección y no vuelvan a querer separar la parte la próxima vez que entre daniel admite que se había metido para hacer trampa y tratar de encontrar el tesoro porque recuerden que el objetivo del juego es únicamente conseguir oro esta muestra de honestidad de lo único que necesitaba kate para terminar de enamorarse del pib después de una innecesaria fiesta de halloween tom hanks alucina que la voz de su hermano le dice que ya está listo y que tiene que ir a las dos torres para encontrarlo con una música súper dramática tom hanks se va caminando medio zombie a la mañana siguiente daniel va a buscarlo a la pieza y ve que el pibe no está y se dejó su billetera así que se preocupa kate decide llamar a la madre alcohólica que obviamente está tomando una copa de vino para recordarle a la audiencia que es una alcohólica pero la madre no tiene ni noticias de su hijo los tres se ponen a revisar la habitación de tom hanks a ver si encuentran pistas de su paradero y lo único que hay es un bello mapa muy elaborado sobre las dos torres y el gran salón que finalmente adivina que el pibe está metido en personaje pese a que el chabón está siendo de pardío hace meses su en alta amiga kate muy atenta a todo lo que le pasa a tus seres queridos asume que tom hanks se tiene que haber metido en las cuevas y van a buscarlo pero no lo encuentran como las personas responsables que son desean ir a la policía pero no sin antes borrar toda la evidencia de que estuvieron derpeando en las cuevas para que no los expulsen de la universidad un detective empieza a investigar a los tres amigos tratando de averiguar si ellos también jugaban m&m en las cuevas pero los tres se daban las manos olímpicamente cuando daniel le pregunta al detective cuál es su teoría el tipo le dice y sin evidencia alguna que lo respalde que le parece que ha pasado que uno de los que jugaban con robbie a ese juego llevó las cosas demasiado lejos y levantó eso es descabellado dragones y mazmorras es un juego descabellado de espadas venenos hechizos batallas mutilaciones masacras no es más que una fantasía así ya lo veremos escucharon padres que están viendo la película no el juego es malo como la culpa de los carcome jay decide llevar su mapa de las cuevas a la policía y acá está la escena del principio de la película con el periodista jay jay deja el mapa en medio de todo el caos de periodistas patrulleros y bomberos sin que ninguna otra persona lo vea pero ni con el mapa logran encontrar el cuerpo de tom hanks así que los policías se dan por vencido pero no los amigos que siguen tratando de descifrar el mapa de las dos torres kate tiene una epifanía que debe ser algo relacionado con el hermano de tom hanks que se escapó de su casa en halloween y la película nos muestra que está en lo correcto cuando lo vemos caminando por las calles de nueva york con un jazz energético de fondo que sigue sonando aún cuando tom hanks es asaltado por dos ladrones y termina apuñalando a uno porque en su demencia piensa que es un monstruo esto lo quiebra un poco y recupera la cordura por el tiempo suficiente para llamar a kate y pedirle ayuda y yo creo que yo no creo que no me parece que vaya a la casa de jay jay nueva york pero lamentablemente la locura le pega de nuevo y se vuelve a meter en personaje cuando el trío de tarados descubre que tom hanks no está donde debería estar juntan sus tres neuronas y jay jay finalmente usa su coeficiente intelectual de 190 para descifrar que las dos torres en nueva york son las torres gemelas y gracias a la magia del cine justo lo ven cuando está caminando por el lobby finalmente encuentran a tom hanks cuando estaba a punto de volar del techo jay jay se pone la gorra y le dice yo soy el dm acá y digo que no podés volar esto trae a tom hanks a la realidad y demuestra sus enormes dotes actorales por la que ganó seis oscars jay jay ¿qué hago aquí? jay 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 j El sistema de salud le falló, los padres lo dejaron vivir en el mundo de fantasía en vez de llevarlo a un psiquiatra y sigue viviendo como Pardieu. Así que deciden hacer como en Toy Story 3 y jugar juntos una vez más antes de abandonarlo para siempre porque el pibe está reído. Y así jugamos a nuestro juego por último. No importaba que no hubiera mapas, monstruos o dados. Pardieu veía los monstruos por nosotros. Nosotros no vimos nada, solo la muerte de nuestra esperanza y la pérdida de nuestro amigo. Estuvimos jugando hasta que el sol se puso y todos los monstruos fueron muertos. Y así termina la película. Como película en sí le doy un 2,5 por heros. La trama de por sí no es mala si la consideras como la historia de un pibe con esquizofrenia y como queda atrapado en su propia fantasía. Pero las actuaciones son de cartón. Tiene escenas que no aportan nada y se podrían haber omitido. Y la música no está a la par de la acción que muestran. El medio punto se lo doy por el pájaro que habla sin mover el pico. Ese es claramente el mejor actor de la película y lamento que no se haya desarrollado más su personaje. Como película sobre D&D le doy un chester y estoy siendo generosa. Porque los chicos están jugando LARP y no D&D o M&M o como prefieran decirle. Y como dije antes, ninguna de las personas involucradas en el guión estuvo en la misma habitación con un manual de D&D en su vida. Así que nuestra primera película termina con un promedio de 1,75. Lo bueno es que no puede ser peor que esto, ¿no? La próxima película que voy a analizar es Dungeons & Dragons que salió en el año 2000. Así que suscriban al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!